Porque atención que Puigdemont avisa al PSOE, dice o amnistía a 150 diputados imputados durante el gobierno de Sánchez o no habrá acuerdo. Esto es increíble. Quiere hasta que se amnistíe, hasta Puyol, que ha robado más de 3.000 millones de euros, a ese también, a todos los que han robado. Porque esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Bueno, evidentemente, Puigdemont, que es una persona también sin escrúpulos, igual que Sánchez, están hablando al mismo nivel. Son gente que no tiene honor, que no tiene dignidad y que, fíjese, Puigdemont huyendo del país en un maletero, que no se puede ser más indigno que eso. Y es evidentemente que está hablando con una persona de su misma calaña y está clarísimo que sabe perfectamente que Sánchez va a tragar con lo que sea. Si le dice que se presente la investidura en ropa interior, Sánchez se presentará en Gallumbos y en el Congreso a defender la investidura. Le va a hacer todo. Y, evidentemente, va a más, va a más. Por eso, evidentemente, la sociedad civil está haciendo bien, saliendo a las calles y diciendo que esto no vamos a pasar por él, evidentemente. Pues le decíamos, amigos, que Colombia no se puso de rodillas ante Pablo Escobar, a pesar que Pablo Escobar iba a pagar 20.000 millones de dólares de la época para pagar la deuda externa de Colombia. A pesar de eso, no se puso de rodillas. Pero este manteco sí que se va a poner de rodillas por siete votos, pero encima no nos van a pagar la deuda externa. Porque si nos dieran un millón y medio de euros, el señor Puigdemont no, no. Encima vamos a tener que pagar nosotros 22.000 millones de euros. A esto es sinvergüenza. Amén.